¿Qué es el CO2 transcrítico? Nosotros apoyamos el CO2 transcrítico porque es una tecnología para refrigeración que no daña la capa ozono y además tiene un mínimo efecto sobre el cambio climático. La idea de Traer el Contenedor era sustentar que sigamos con esta línea de tecnología. Danfoss es innovación. Danfoss es una empresa que piensa en el medio ambiente. Lo hemos llamado taller móvil, container, lo hemos llamado la unidad de capacitación. Una gran oportunidad para que todos conozcamos estos sistemas nuevos que van a ser el futuro de la refrigeración en el mundo. La verdad es que ha sido un éxito. Hemos tenido una cantidad de participantes muy grande. Una demanda, de hecho, todavía seguimos teniendo gente en lista de espera. Por lo tanto, la verdad es que ha sido un muy, muy buen entrenamiento que hemos tenido en Chile. Bueno, el objetivo de esto es, de alguna manera, demostrar que los sistemas de CO2 transcríticos son útiles en todas las temperaturas. Estamos viendo que el futuro está enfocado más bien a un refrigerante totalmente inocuo para los seres humanos como el dióxido de carbono o otros refrigerantes de alta capacidad como el amoníaco. Es probable que toda la refrigeración conocida con refrigerantes sintéticos va a desaparecer. Principalmente la ventaja de Danfo es el soporte que nos entrega y siempre tener la disposición a atender todas nuestras solicitudes y requerimientos. Va a significar un avance en términos de industria, de la industria de la refrigeración acá en Chile. Y, bueno, también estamos marcando una cierta pauta dentro de Latinoamérica. Experimentar de que es un sistema amigable, que es un sistema eficiente. Cualquiera lo pueda aprender. Lo que significa esto es que acá estamos viendo una refrigeración mucho más sustentable, mucho más ecológica. Danfo está, en el fondo, comprometido con la sustentabilidad y con el cuidado del planeta. Y continuar en esta línea verde que es sustentable, que es lo que marca Danfo. Que empresas de este tipo, como Danfo, apoyen en esta iniciativa. Muy provechoso para nosotros, porque claramente la Unión Osono o el gobierno no tienen todos los recursos para traer este tipo de tecnologías al país. Gracias.